Menudo juguete más culo, damelo, ya ya, ahora lo tengo yo. Pero porque siempre tienes que quitarle las cosas a los demás, si me hubieras pedido por favor te lo hubiera dado. Bueno me da igual tu carla, adiós perdedor. No, no te lo vas a llevar así de fácil. Si claro, damelo, yo lo necesito más culo perdedor. Tomo se te otro recuitarme mi juguete ni guato. Como que tu juguete, si usted viene me quito mi bebé y yo da. Si claro, eres un ladrón, me las pagarás, mamá. ¿Qué pasa mi bebé, eh? ¿Qué te ha hecho este ni guato? Mejor dicho, ¿qué le has hecho tú a mi bebito? Bueno señora, le hago una explicación rápida. Su hijo ha venido y me quitó mi bebé y yo da como si nada, y me dijo que si no se lo daba le llamaría a usted. Ah bueno, se ve creíble, ¿y tú qué dices mi bebito? Eh, espera. Ese juguete era mío. ¿Pero cómo te atreves monstruo? Espera un momento, creo que mi mami podría poner las cosas claras de una vez. Más bien yo le pondría las cosas claras a ella, venga que venga ya que me conocerá en persona. ¿Qué pasa hijito? ¿Todo bien por acá? Uy, me tengo que ir. Mami, ellos dos me quisieron robar mi juguete de baby y yo da. Tu hijo te está mintiendo amiga, no dejes que él te con... Yo creo que me llor me voy lendo de aquí. No, 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 no. ¡Gracias!